¡Hola mis preciosos! ¡Mis niños bellos! ¡Qué lindo verlos nuevamente! Como estamos platicando muchas cancioncitas de saludo, pues ahora vamos a aprender otra. A ver, todos listos para hacer movimientos según la letra de esta linda canción. A ver, adelante con la música. Muy bien, todos atentos y todos listos. Así es esta nueva cancioncita. Vamos a verlos, juntos las vamos, nos vamos todos hacia sentar. De esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo del apache, un saludo del capitán, un saludo del delfate, un saludo muy formal. Un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta de revés. Vamos a verlos, juntos las manos, nos vamos todos hacia sentar. De esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo del apache, un saludo del capitán, un saludo del delfate, un saludo muy formal. Un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta de revés. Una vuelta de revés, muy bien. Un saludo del delfate, un saludo de apache, muy bien. Nuevamente, en otra sesión la vamos a repetir. Pero ahora, mis pequeños, vamos a ir a nuevamente aprender. Ahora vamos a trabajar una noción muy importante. Que es bueno que ustedes la aprendan, pues para mejorar su lenguaje, su forma de hablar y enriquecer su vocabulario. ¿Sí? Miren acá. Tenemos ahora... ¿Qué será esto? Ya la conocen ustedes, ¿verdad? Estas son dos pistas. Son dos pistas. Pero estas dos pistas, pregunto, ¿son iguales? No, son iguales, ¿verdad? No son iguales estas pistas de carros o de vehículos que van de un lado a otro. Son diferentes. Justamente el día de hoy vamos a ver por qué son diferentes. Y nuestro título de hoy es ancho-angosto. Vamos a aprender esos nuevos términos. Pues, ancho. ¿Qué significa ancho? Ancho significa amplio. Amplio. Muy extenso. ¿Sí? Por ejemplo, esta pista de acá es ancha. ¿Por qué será ancha? Porque es amplia, es extensa. De repente acá pueden entrar los carros. Y acá en esta pista, ¿qué es angosta? Esta pista es angosta. ¿Acá entrará un camión? ¿Entrarán los carros? No. No, no entran porque es angosta, es estrecha, ¿sí? Es estrecha, es reducida, angosta, estrecha, amplia, extensa, ancha. Esas palabritas nuevas vamos a aprenderlas, pero con ejemplos. Por ejemplo, pequeños, ¿por qué es extensa acá? Miren, acá en esta pista, como es extensa, pues puede entrar tranquilamente un camión. Miren acá. Uy, sí, entra un camión, miren, ¿cómo va el camión por acá? Sí, da un camión, ¿verdad? Miren, un camión. ¿Pero por acá podrá entrar un camión en esta angosta? No, muy, 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 muy reducida, muy angosta. Entonces, un camión grande sí puede ir por acá, por esta pista. Ancha, amplia. ¿Y qué vehículo podrá ir por esta pista angosta, reducida, estrecha? Podemos, de repente, a ver, veamos. ¿Qué les parece? Esto sí podría ir, miren, bicicleta. ¿Ves cómo la bicicleta está delgadita? Miren cómo va. Sí va una bicicleta. Sí podría ir por la pista angosta, una bicicleta. Esa diferencia vamos a darnos cuenta, ¿sí? Ancho, angosto. Y en el, en la pista ancha, puede un camión grande, tráiler, dos carros. Pero en la angosta no, en la angosta no hay espacio. Una bicicleta, una patineta, un tricito. ¿Sí, mis niños? Ahí está, ancho, angosto. Claro que ahora les vamos a hacer un cuadro comparativo para que me ayuden ustedes a reconocer qué objetos, qué figuras son anchas y qué figuras son angostas. Vamos a ver, continuando con nuestra noción ancho y angosto, vamos a hacer acá un cuadro comparativo. Acá vamos a poner lo que es ancho y acá vamos a poner lo que es angosto mediante los ejemplos que yo les voy a enseñar. Así que atentos, atentos, para que me ayuden a clasificar acá en este cuadro comparativo, ancho-angosto. Les muestro primero. A ver, miren acá. Miramos bien. Este es un pantalón, ¿verdad? Y este es otro pantalón. Tenemos dos pantalones. Como ustedes ven, hay uno que es ancho y hay otro que es angosto. ¿Verdad? Pregunto primero. ¿Este, ancho o angosto? Angosto. Lo ponemos por acá. ¿Y este qué queda? Ancho. Muy bien. Ahí está. Ancho. Seguimos. Miremos. Este es un... El carro pasa por ahí y se pone oscuro todo. Cuando pasamos por ahí, ¿alguien de repente ha ido? Es un túnel. Esto es un túnel, ¿sí? Hay túnel que son anchos, pero hay túneles que son también angostos. En los anchos pueden pasar también carros, así, como un volquete, un camión, ¿no? O pueden pasar dos carros. Pero en el angosto solamente pasará un carro, ¿verdad? Ahí está. Ahora, ¿este dónde lo ponemos? Angosto, por acá, angosto. Muy bien. Y este será ancho. Pasan dos carros o pasan trailers, camiones, vehículos grandes. Muy bien. Ahora sí. Siguiente ejemplo. Atentos. Miramos acá. Una puerta. Una puerta. A ver, vamos a ver. Voy a enseñarles la otra puerta. Otra puerta. Angosta. Esta puerta es angosta. Pasará solamente una persona delgadita. Una persona que es bien delgadita, ¿verdad? Una sola persona pasará por la angosta. No hay espacio. No hay espacio. Y acá, una puerta ancha. En una puerta ancha pueden pasar hasta dos personas. O puede pasar una persona que es gordita, ¿verdad? Porque hay más espacio. Es amplia, es amplia, es ancha, pero acá, angosta, más reducido, más reducida, ¿sí? Vamos a ver entonces. Acá ponemos la puerta angosta. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Reducida, angosta. Y acá ponemos la puerta ancha. Amplia, más espacio, más amplia, más amplia, más amplia, más amplia, más espacio, ¿verdad? Ancha. Muy bien. Muy bien. A ver, miramos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Mmm, miren acá. Tenemos una cama. Y tenemos otra cama. Miren. Cama, angosta. En esta cama entrará una persona. Ya no entran más. Se caen si se quieren dormir, ¿verdad? Es angosta. Es reducida. Pero acá es ancha. Acá pueden entrar hasta dos personas o tal vez tres. Bien apretaditos ahí porque es amplia, ancha, extensa, ¿verdad? Ancha, ancha. Esta es ancha. Muy bien. Ponemos por acá. Ancha. Y esta, angosta. Muy bien, angosta. A ver, veamos. Mmm, tenemos unos toboganes cuando vamos a la piscina. Jugamos en estos toboganes. ¿Verdad? Son muy divertidos. O de repente cuando sean un poquito más grandes. Son un poco peligrosos. Pero en compañía de mamá o papá, todo es seguro. Cuidándose siempre. Tengo dos. Tobogán. Angosto. Miren, en este solamente entraría una persona nada más. Porque sería peligroso dos. O de repente uno detrás de otro. Pero es angosto. Es angosto. Y este es ancho. Y este es ancho. Mirenlo bien. Es ancho. Porque incluso pueden entrar tres personas, veo ahí. Pueden entrar tres personas. Es ancho. Más divertido. Más divertido en grupo podríamos subir ahí, ¿verdad? Ancho. Fui. Amplio. 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 Extenso. Y el angosto por acá Y así, mis niños, hemos hecho este cuadro comparativo Este cuadro comparativo de ancho y angosto Vimos pantalón ancho, angosto Túnel ancho, túnel angosto Puerta ancha, puerta angosta Cama ancha, cama ancha, cama angosta Y bueno, vimos aquí tobogán angosto Tobogán ancho Sí, mis niños lindos, esto les quería traer el día de hoy Y claro, reforzar en casa Con diferentes objetos, con sus prendas Pantalón ancho de papá, ¿verdad? Pantalón angosto de ustedes, ¿sí? Polo ancho de mamá Polo angosto de ustedes A ver, yo quiero que me muestren, me tomen una fotito Ese es el reto Con objetos anchos y angostos Hasta pronto, mis niños lindos Adiós ¡Suscríbete al canal!